¡Suscríbete al canal! No, no puedo, ya te dije que tengo que ver a Neneca Ay, me parece, puedo contar con vos Pero estás sola ¡Mamá, Neneca! ¿Mamá? Qué raro que no llega nadie, ¿les diste bien la dirección? Solo les dije que mamá murió ¿Y cómo querés que lleguen por intuición? Este velorio es un fracaso ¿Vas a vender la casa de mamá? Mirá, en esta familia los vi y los hice siempre yo No me empujes, sos impresentable Mirá todo eso colgado, no sabés llevar ningún traje No salgo más con vos No sé, ¿cómo hacés para soportarlo? Es mi hermana, no la puedo abandonar Con tu jubilación de Buenos Aires Sabés que vas a ser casi un indigente En cambio en Villa Laura Vas a pasar tus últimos años En un lugar de ensueño Acá venimos a hacer teatro Y arrancó de sus vestidos Los alfileres de oro Con que ella se adornaba Los alzó ¡Teatro! Un teatro en Villa Laura ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa vos? ¿Qué me estás ocultando ahora? Sí, sí, ¿por qué te metés en todo? Hacés tu vida ¡Ya no me importa de vos! ¡No te quiero más! ¡No te necesito! ¡Andate, maicón! ¿Vos te querés de Marcos? Somos hermanos muy queridos No veo a la hora de llegar a casa Porque me estoy cagando No eptos ¿Qué te pasa esto? ¿Qué te pasa esto? ¿Qué te pasa lo que te meto